Hola amigos, si te quieres divertir, quieres aprender a ritmo de salsa choque, te esperamos, no busques más aquí en la Universidad del Centro de Arte y Cultura. El 27 de agosto va a estar buenísimo prendido esto, porque tú vas a estar aquí de una a tres, presente, para el rastastal, la rumba va sola, para todo el salsa choque, es la salsa urbana para ustedes.